Gracias. Buenas tardes. Esta semana justo estaban consultando sobre el último práctico. Muchos deben, lo que estamos intentando es cerrar ya planillas. La idea es y regularizar la materia para poder pensar si es que requieren avanzar. Lo que sí, la idea era que cierren el último práctico. Hay personas que deben cuatro prácticos, cinco prácticos. Ya se le envió un mail, digamos, para que compensen y esto lo van a compensar. Si no, quedarían libres. Y la mayoría, al menos diez personas, son los que deben el último práctico y el requerimiento, digamos, para regularizar al menos entregarlo. Claro. Habían algunas consultas sobre los estroques de bombas. Estas son dos bombas, así que sería 180 en la fórmula. ¿Sí? La cantidad de estroque. Porque son dos bombas. Y por otro lado, lo que queríamos ver era justamente cuál era el volumen, digamos, del fluido entre las paredes, digamos, del pozo y la cañería y o entre el casing el revestimiento y la cañería. ¿Sí? Es por ello que esto tenía un doble juego, digamos, porque el diámetro externo depende de qué es lo que estemos analizando. Si es el volumen de lodo por fuera de la cañería el diámetro externo va a ser el diámetro interno del casing, en este caso, para este tramo. Y si analizamos el diámetro externo para este otro tramo es el diámetro del pozo. ¿Sí? El diámetro del pozo es de 17,5. En el final. Este último tramo es de 17,5, así que sería el diámetro externo sería de 17,5 pulgada menos el diámetro interno que el diámetro interno va a ser el diámetro externo de la herramienta, en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Del DripColor, por ejemplo, el diámetro del DripColor vendría a ser el diámetro externo del DripColor, 7,68 que iría acá, para este tramo del DripColor 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Este, pero la fórmula de... de arriba, digamos. Y por otro lado... Bueno, allí calculamos ya los volúmenes. Y en el caso de pasar todo el... Recuerden que acá tenemos barriles por Stroker. Acá hay una conversión. ¿Sí? Y lo que tenemos que calcular es el volumen, ¿sí? Cuando calculemos este volumen. La constante es una constante, así que va a seguir estando. Y las longitudes, van a ser las longitudes que salen aquí a la izquierda o a la derecha de cada uno de los tramos, ¿sí? Eh... Hasta ahora nadie entregó este último práctico y la idea era que podamos regularizar la materia con la entrega del... de los prácticos. En el caso... Hola. Hablaba Roxana. Justamente... Yo también estábamos... Creo que estábamos todos con la misma incógnita de cómo... cómo realizar este trabajo. Ajá. Por eso, por ejemplo, yo no lo entregué porque me quedé estancada en ese punto. Sí. Había algunas cosas como que me costaban interpretar. Ajá. Entonces... Eh... Estaría bueno si lo puede aclarar bien como para... Si tienen alguna duda mis compañeros también le paso para que pregunten así podemos presentarlo. Ya. Bueno. Yo también la misma, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bien. La idea es que en esta... En la fórmula de arriba directamente vamos a estar utilizando los diámetros. ¿Sí? Por ejemplo, queremos saber el recorte cuando corta el trepano, corta acá un recorte y va a subir por el mismo fluido, por el mismo circuito de lodo. Va a subir por el anular, ¿sí? Y el anular, ¿cuál va a ser el volumen del anular? El volumen entre la herramienta y el pos. Cuando nosotros queremos calcular ese volumen que hasta está la fórmula vamos a ir calculando por tramo porque la herramienta tiene diferentes diámetros. ¿Sí? Entonces, cuando calculamos por tramos vamos a calcular, por ejemplo, el diámetro de acá de la última sección de la sarta de perforación que la última sección tiene 166.88. Esto va a ser la longitud. Y el diámetro que vamos a colocar aquí va a ser el diámetro externo que va a ser el diámetro del pozo, ¿sí? Que va a tener 17, como vemos aquí abajo. 17 y media pulgada que es lo que está perforando la mecha, el trepano. Entonces, va a ser el diámetro externo va a ser el diámetro total, digamos. Va a ser el diámetro total del pozo. Y el diámetro interno en este caso va a ser el diámetro externo Sería 9,5 pulgadas, ¿no? Exactamente. Sí. Bien. Es por eso que confunde porque esto mismo se calcula también, se puede calcular el diámetro interno, digamos, de la herramienta, ¿sí? Es por eso que tienen el diámetro interno y lo que vamos a estar calculando va a ser el volumen del acero, digamos, que tenemos que restarle. En el caso de calcular otros volúmenes, ¿no? Le hablo análogamente. En este caso tenemos que calcular simplemente lo que queremos calcular, que es este volumen del anular. Pero sí se hacen cálculos, por ejemplo, para ver el desplazamiento que va a tener cada una de las herramientas a medida que vamos introduciendo la cierta de perforación. Cuando se hacen maniobras, por ejemplo, se hacen estos cálculos rápidos, digamos, para saber cuánto es lo que vamos a desplazar de lodo o cuánto debemos llamar, perdón, debemos llenar, digamos, de lodo la herramienta interna. Por ejemplo, a medida que vamos que vamos sacando, vamos succionando, digamos, el lodo. Si sacamos la herramienta y lo que tenemos que ir llenando es el pozo, en este caso, es el diámetro interno que estamos calculando. Pero, por ejemplo, si vamos introduciendo herramienta al pozo, vamos bajando herramienta, lo que tenemos que ir llenando es por dentro de la cañería. Entonces, se hacen, se utilizan las mismas fórmulas para saber el volumen interno, digamos, de la cañería, ¿sí? Pero bueno, en este caso lo que vamos a calcular entonces van a ser los, el volumen, digamos, que tenemos por fuera de cada uno de los tramos. ¿Sí? 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 Exactamente. Porque si eso se puede ensamblar, en este caso. Es por eso que, cuando puse en, en, acá, describí la columna de perforación y sus principales elementos constitutivos, la idea era, las artes de perforación era que ustedes puedan ver en la bibliografía o en internet, digamos, que por ahí se ensamblan varias herramientas en, en serie, ¿sí? Y que pueden ser, estabilizadores o los mismos, los mismos, digamos, los mismos, las mismas herramientas como para, como para que ustedes se vayan dando, ahí, le pongo un silencio. eh, la misma, la misma, la misma herramienta como para que ustedes están viendo cómo es el ensamble, digamos, y cuando vimos direccional, cuando vimos perforación direccional, la idea era justamente que, al último, en la última filmina, veíamos diferentes, eh, diferentes, eh, sartas, digamos, de perforación, o ensambles de herramienta, dependiendo de lo, para lo que querramos, digamos, si queríamos, generar una inclinación en la perforación, es que se iban a ensamblar, había diferentes diseños, de ensamble, de herramienta de perforación, ¿sí? Bueno, en este caso sí, son dos drill colors, digamos, pero, acá, el, lo que va a variar, es justamente, la profundidad que tenemos por, por, en una, en una sección, y en otra sección, ¿sí? Entonces vamos a tener, puede ser que sea un drill color, eh, un drill color que vamos a tener acá un, un diámetro, un diámetro externo, que va a estar, vamos a estar considerando justamente, el, revestidor, que en este caso, va a ser el diámetro interno, que es de 19.124, va a ir en, un diámetro externo de la, de la fórmula, ¿sí? Porque estamos viendo este espacio, en este pedacito de, en este, en este tramo de las artes de perforación, en el, en el tramo del drill color, por ejemplo, va entre la, entre el revestidor, y el drill color, y bueno, y el drill color, el, el diámetro externo es de 7.68. Entonces va el 7.68, como diámetro interno en la fórmula, y como diámetro externo, va a ir el, el, el revestidor. ¿Y qué vamos a poner en el revestidor? El 19.124, porque es la parte de interna, digamos, que ya está, de la cañería que ya está fija. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Y en este otro drill color, vamos a calcular este, este tramo, digamos, de, este, este tramo, que va a ser entre, el pozo, del 17.7, digamos, pulgada, que es la pared del pozo, la pared de, de, de la formación, hasta el diámetro externo, ¿Sí? Del drill color, que es 7.68. Claro, por eso, cada uno de estos son, son tramos, digamos, y acá vemos que acá, claro, este es la zapata, digamos, este es una zapata, esta es la base, de la cañería guía, esa cañería guía, que veíamos que, que introducían, que generalmente, debería ser vertical, y que, se cementa, digamos, esto se perforó, por ejemplo, esto tiene una, una pulgada, 20 pulgadas, bueno, esto tiene 20 pulgadas, y el trepano, debe haber tenido, eh, 22, 23, o 25 pulgadas, digamos, hay diferentes diámetros, digamos, pero el, el trepano debe haber sido, algo mayor, digamos, al diámetro del revestidor, del diámetro externo, para que pueda bajar el, el, el caño, recuerden que todo esto, son acero, si, son cañerías de acero, de 20 pulgadas, recuerden que cada pulgada, tiene 2.5 centímetros, eh, si, si, falta una, una coma, pero, son pulgadas. profe, entonces, del, el, DC2, del DriftCore Air 2, para arriba, se usa, todo el revestidor igual, claro, para arriba, si yo uso el revestidor, bien, estas son, y, eso sería entonces, a ver si me queda, un poco más claro, sacamos los volúmenes, de cada una de las partes, teniendo en cuenta, que del DC, DC2 para arriba, se usa el revestidor, y después, en el volumen total, se suman todos los volúmenes, claro, bien, después en la otra, formulita, volumen anular, si, sería, volumen, el volumen total, claro, esto, volumen anular, y volumen total, es lo mismo, esto si, esto que ven aquí, bien, y eficiencia, eficiencia de las bombas, serían dos bombas, 180, exactamente, bien, y, el último cálculo, ah, tenemos ahí el, siempre hace la conversión, ahí tenemos la conversión, si, esto sería, esto sería, esto sería, 180, este 180, son los destroques de bomba, son 180, son dos, el 180 va acá abajo, porque es el destroque de bomba, y nosotros, lo que queremos calcular, es justamente, el volumen total, por la eficiencia de las bombas, y vamos a tener, los destroques, estos de aquí arriba, claro, ese valor que nos da, acá, del volumen anular, sobre la eficiencia de las bombas, va como numerador, sí, dividido a 180, es, 70, es, no, esas son dos bombas, los destroques, por eso que son, 180, ah, no, no, ¿Se entiende? 180, sí. ¿Del resto pudieron avanzar con el práctico? Sí, el ejercicio 1 y 2, sí. Yo tenía dudas ahí. Por ejemplo, en el volumen HW, si consideramos ese tramo, tendríamos el diámetro externo, el del revestidor, 20 pulgadas, y el interno tomamos como el 19,124. Exactamente. Y el diámetro interno sería el diámetro externo del heavyweight. Bien, 5. Los 7,68 al cuadrado. El diámetro externo sería 5 pulgadas al cuadrado. Ah, perdón, me fui a arriba. Sí. ¿Se entiende? Sí, ahora sí lo entiendo un poco mejor, porque la verdad que estaba re perdida. Está bien. Las barras de perforación, recuerden que van a ser el largo y el superficie, digamos. Javier, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. En la parte donde está la mecha, ¿no nos da el diámetro ahí? Esa parte entre la mecha y la TL para sacar. Es despreciable, digamos, lo que sería la mecha, porque es el trepa, no lo toma como 166. Porque hay un lugar libre ahí, ¿viste? Sí, 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 lo toma como la última herramienta, digamos, o el TL. Ah, buenísimo. Gracias. Sería 9,5 entonces. Sí, queda como... Sí, queda 9,5. Y el diámetro del pozo. 17.5. Sí, 7,5. Sí. Y la eficiencia de las bombas, ¿cómo la tomamos? No lo entendí, porque me anda medio cortado el internet. El volumen total que van a calcular. Sí. El volumen total va a ser el volumen que hay para llenar de lodo, digamos, en el anular. Y la eficiencia de las bombas, la eficiencia de las bombas es de 180 estroques por minuto. 180 estroques por minuto es la eficiencia de las bombas en el lag time. Pero en la eficiencia de bomba es de 90 estroques por minuto. Cada bomba tiene 90 estroques por minuto. Entonces lo que va a estar calculando va a ser a cuánto equivale el volumen total del anular en estroques. Es por eso que solamente calculamos estroques. Ah. Sí. Entonces vamos a estar calculando cuánto es todo el volumen, digamos, que tenemos. O sea, que tenemos en todo el anular calculado a estroques, digamos. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que tenemos, no sé, por ejemplo, mil estroques, digamos, para poder evacuar todo el anular. ¿Sí? Porque nosotros lo que vamos a estar calculando es cuando sale el pedacito de roca que estamos perforando en el fondo. Queremos ver en cuántos estroques va a llegar a la superficie. Entonces el lag time va a ser, vamos a estar prendiendo dos bombas. Entonces ya vamos a tener 180, vamos a estar evacuando 180 estroques por minuto. ¿Se entiende? Entonces vamos a estar teniendo el estroquer, digamos, que calculamos que va a ser el equivalente del volumen total del anular. ¿Cuántos estroquers corresponden al volumen total del anular? dividido la eficiencia de las bombas, digamos, los estroquers de bombas, que vamos a prender las dos bombas para poder empezar a evacuar todo el volumen del anular. ¿Se entiende? ¿Lo van a entender lo que estamos haciendo? La idea, el principal, la idea era que, bueno, que nos focalicemos de que, bueno, que la herramienta, justamente el punto uno, que la herramienta tiene diferentes diámetros. Que los grosores de espesor, digamos, de acero son diferentes, digamos, en cada una de las herramientas. Que vamos a tener longitudes diferentes, según como lo ensamblemos. Y en este caso en particular, lo que vamos a calcular va a ser el volumen del anular únicamente. Está bastante sencillo, es un cálculo que se realiza siempre, lo van a realizar para hacer, en caso de perforaciones, de, en este caso de petróleo, digamos, el volumen anular, es el volumen, digamos, de lodo que vamos a utilizar para llegar a tener una buena sostenibilidad del pozo, teniendo la herramienta abajo. Entonces, lo que queremos calcular es, bueno, que cada uno de esos tramos de herramientas, al ser diferente espesor, tener diferentes diámetros, van a ir teniendo diferentes volúmenes, digamos, entre la pared del pozo y la herramienta. Y cuando llegamos al revestidor, vamos a tener la cañería, que es el revestidor de una cañería que ya se bajó y ya se cementó, ¿sí? Ya quedó fija en el pozo. Entonces, vamos a tener un volumen entre la cañería y la herramienta, ¿sí? Y ahora bien, cuando empecemos a sumar, cuando sumemos ese volumen, el volumen de los dry callers, más el volumen del heavy weight, más el volumen del dry pipe, cuando sumemos todos los volúmenes, vamos a tener toda una cantidad, una cierta cantidad de volúmenes. Recuerden las unidades, es por eso que tenemos después, para pasar a barril o galones, según lo que estén manejando. Claro, porque yo lo que voy a estar calculando, o sea, yo lo que busco es la equivalencia del volumen. Porque yo ya lo estoy pasando acá con los estro, que les saco un estro, que es el volumen total. Yo lo tomé como que era una bomba a 90 y la otra a 90. Cuando yo las prendo las dos. Podría haber sido, no sé, 110, 90, por ejemplo, ¿no? Es como el valor de cada una. Claro, porque la eficiencia y la bomba, recuerden que las bombas eran simples, dobles o triples. Iban a ser el pistón, digamos, lo que íbamos a estar evacuando. Era cuántas veces se mueve ese pistón por minuto. ¿Cuántas veces se mueve ese pistón por minuto? Entonces, esos son los estroquers, digamos. ¿Cuántas veces se movió esa bomba? ¿Cuántas veces me bombeó, digamos, el volumen? El volumen de la bomba. En este caso, cuando ponemos la eficiencia de la bomba, lo tenemos acá, la eficiencia de la bomba. La eficiencia de la bomba va a estar, es 0.09997 barriles por estro. Entonces, si yo lo estoy calculando en barriles, este volumen que yo estoy sumando lo tengo que pasar a barriles. Entonces, yo ahí voy a estar haciendo una equivalencia entre el volumen que he calculado en el pozo, ese volumen que he sumado acá, que está como segunda, como segunda formulita, el volumen que yo voy sumando de cada uno de los tramos, yo voy a tener un volumen. Ese volumen tengo que pasarlo a barriles. ¿Por qué? Porque el volumen del anular lo voy a estar dividiendo por la eficiencia de las bombas. Entonces, yo tengo barriles y tengo la eficiencia de la bomba en barriles. Entonces, barriles con barriles se me va a ir. ¿Sí? Háganlo en una hoja con lápiz. Y después lo pasen, si quieren, al... ¿Y cuál es la conversión? Porque ahí nos batonemos pulgada, cuadrada y pulgada. ¿Cómo lo paso a barriles? Yo pasé pulgada a pie. Y después lo meto barriles por pie. También. Hay un... Yo subo. Me quedo así. Cuando calculan el volumen del anular, le da un valor, ¿no? Sí. ¿Qué valor le dio? ¿Y qué unidad tiene ese valor? Porque si es volumen, debe ser pulgada pública. ¿O no? Porque está todo. ¿Cada uno de los barriles puede ser que equivale a 9.702 pulgadas cúbicas? Puede ser. Tengo que buscar la conversión. La idea era que me vayan enviando el trabajo. O sea, primero que la entiendan qué es lo que vamos a calcular y qué es lo que queremos sacar. Y a medida que iban llegando los trabajos, la idea era ir corrigiendo y devolviendo, digamos, en este caso, qué es lo que más vamos a usar. Para que ya les quede cuando ustedes me envíen, digamos, el ejercicio. Ah, buenísimo. Mejor así vamos corrigiendo a medida que... Claro, esa era la idea. Y yo podría ir cerrando también las planillas. Después vamos a continuar con un par de clases más, digamos. Pero la idea era cerrar por lo menos la regularización para que veamos esta etapa, la cerremos en el cuotrimestre y después, bueno, tengamos un par de clases más. Ya tú hablando ya conmigo, con la coordinación. No hay encomendamiento. Pero la idea debe quedar reflejada en el clasón, digamos, de su venda. Yo creo que a la mayoría nos pasó que no nos arriesgábamos a presentar con algún error por el tema de que por ahí vaya directamente a la nota. No, no, la idea es justamente generar una devolución, y más en este caso es lo que más vamos a usar. O sea, estos cálculos, estas conversiones, es lo que más gustamos. Yo subí en una imagen unos planillos de conversión. Creo que lo subí. Bueno, ahora me explico. Si no en internet están las conversiones, digamos, rápidas. Como para que vayamos avanzando. Pero, bueno, la idea ahora, hoy vamos a dejar con esto. La idea es que avancen con este práctico, que está bueno, digamos, es lo que más vamos a usar. Y lo vayan subiendo y yo se lo voy a ir volviendo, digamos. ¿Sí? Ocupemos este tiempo de la clase. Y que la terminen, digamos, que avancen con este práctico. Porque, en el caso de... A ver si lo puedo ver acá. En el caso de la planilla, digamos, de regularización. Lo que me están... Justamente estamos viendo. A ver, disculpé un momentito. Para mí únicamente... Bueno, ahora tengo que volver a hacerlo porque yo no había tomado en cuenta el diámetro del revestidor. No sabía para en qué momento lo utilizaba. Claro. ¿Está bien? Sí, la idea era justamente esa, de evacuar duda y que podamos ver... En el caso de justamente la planilla, como lo están viendo, la idea es que terminemos, digamos, por lo menos los seis prácticos que hemos subido. Finalizarlo para no generar una compensación, digamos. ¿Sí? Porque si lo terminamos esta semana, al menos vamos a estar cerrando la regularización, digamos, de cada uno de ustedes. De los que hayan terminado el entregado, digamos, por lo menos los prácticos. Este es el planilla que se subió, digamos, ahora para realizar la regularización. Y, bueno, hay algunos que me entregaron solamente uno, otros no me entrego nada, otros entrego uno solo, entrego dos. Les envié, digamos, el mail, digamos, con la idea de que, para ver si se pueden utilizarlo o no. Profe, disculpé. Sí. Ahí estoy viendo la planilla. Me figura un trabajo entregado. Sí. ¿Nombre? Guillermo Benítez. Guillermo Benítez. No, falta uno. Esos son los que faltan. Ah, sí, es el trabajo final. El último trabajo. Está bien, está bien, ahora entiendo. Entregó cinco de uno. Está bien, está bien. Gracias, profe. Profe, ¿podés volver a poner la planilla? Sí. Cinco. Así vemos nuestra situación. Sí. No, 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 no. Entregó uno. Entregó cinco de uno. Entregó cinco de uno. Entregó cinco de uno. Entregó uno. Entregó dos. No, no, no. Entregó ninguno. La mayoría entregaron, digamos, y falta el último. Y la idea era, pero bueno, el acuerdo es que lo que faltaba. Sí. Después, en el caso del... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Soy Falcón Estela Roxarache. Leía la planilla para decir el nombre. Pero dice, debe compensar, sí, figura, ¿por qué? Porque nos falta uno. Porque nos falta el último. Ah, puede ser, sí, sí, porque todos los que tienen cinco, dice, figura, sí. Puede ser, no sé. Ah, sí, a todos los que nos faltan uno, dice, debe compensar. Claro, ninguno regularizamos hasta ahora porque nos falta. Sí. Ya me estaba asistiendo. ¿Nos abandonó otra vez? Sí, chico, bueno. Estoy hablando por el teléfono de Roxie, no sé si se dan cuenta. No se han metido, por favor. Pero tengo barbijo. Hola, Guille. Hola, chicos. No, yo no terminaba justamente porque tenía dudas ahí en el... Yo me junté con Roxana, estuvimos viendo, la ayudé en todo, pero me faltaba ahí, tenía unas dudas. Justamente en el 90 barra 90 ese estábamos ahí. Así que, bueno, sería entregar y venimos. Venimos. Entonces, tipo, del C, de ese DC para arriba, el diámetro externo vendría a ser el interno del revestimiento. Exacto. Pero desde el DC2... Para arriba. Sí. Y el interno es el externo de cada una de esas partes. Sí, eso es lo que yo entendía hasta ahí también. Bien, ahí estaba mirando en mi correo que Julio corrigió ya lo de concesión de las minas. Sí. Ay, sí. Sí, corrigió al final todo. Una consulta, chicos. En la eficiencia de la bomba que tomamos cualquiera de las unidades, porque hay dos... No, por lo que entendí, a ver, ahí que estamos, a ver qué dice Pato. Es el de 0,0997 barriles por stroker. Para mí te decimos simplificarlo por la cantidad de barriles que no es el volumen total. O sea que podemos elegir la unidad que queremos tomar. Buenas. Eso 0,0997 lo multiplicaron por el volumen total de barriles. No, porque... Claro. Las pulgadas cúbicas las pasamos a barriles, y después de esa eficiencia se multiplica por el 0,097. Sí. Y ahí en teoría se tendría que anular lo que es barriles y tendría que quedar solamente stroker. Es verdad. Bueno, voy a tratar de hacerlo para mañana, chicos. Cualquier cosa les voy a estar consultando. Lo comparamos. Estaría bueno, igual que lo tratemos de hacer así, lo compartimos, y de última, bueno, vamos subiendo, porque dijo que nos va a ir ayudando, nos va a ir corrigiendo, está bueno eso. Yo tenía miedo de presentar algo y que después me... Viste que por ahí te corrigen de una y te bajan... Claro, porque estamos acostumbrados a eso. Vos le vas a un trabajo a medio entregar a Julio y te acuestas. ¿Y Andrés? Recién acabo de ver. Y aparte acabo de ver que hay diferentes criterios para corregir, no quiero ahondar más, pero acabo de ver acá con Roxana el examen similar, el trabajo y con distintas calificaciones. Sí, muchachos, ¿todos hicieron el trabajo ya de fundamento? No, el ejercicio 1 y 2 nada más, que era teoría, hice yo. Claro. Yo también la teoría. Bueno, si alguno se junta para hacer el punto 3, me avisa porque no entiendo un choto. Armemos un grupo aparte. ¿Qué verdad? Por esta semana. ¿Comparamos resultados, chicos, si les parece? Sí, está bueno eso. Yo estoy disponible para... Si se quieren juntar o algo, estoy disponible. Soy desocupada ahora. ¿Por qué? ¿Cómo que sos desocupada, Roxy? ¿Qué pasó? Porque ya no trabajo más la anónima, así que no me van a ver más la anónima. ¿Por qué? Yo te buscaba el otro día para pasar por tu casa. Ahora no me vas a encontrar más. Bueno, si es para bien y para mejor y para que se abran otras puertas, bienvenido. Esperemos que así sea. Sí, bueno, si querés mañana tomamos unos mates y me explicás. Dale, no hay drama. Sí, esto lleva algo dulce por los mates. Ah, bien ahí. Bueno, mirá que yo también voy a estar. Bueno, no hay drama. Sí. Sí, sí, perfecto, porque son dos bombas. O sea, el Strokel, para calcular el Lactime, lo que yo entendía, para calcular el Lactime, son los Strokel dividido del Strokel de bombas. Claro, es 180 el Strokel de bombas. Bueno, el Strokel es lo que tenemos del cálculo anterior, dividido en vez de, que dice Strokel por bombas, o de bombas, y ahí van los 180. O sea, que lo único que tenemos que sacar nosotros es el volumen anular, después ya nos da de los datos. No, la mayoría de los datos nos da, lo que pasa es que por ahí era el tema de interpretación, porque viste que, cuál era el diámetro interno y el diámetro externo, son diferentes a lo que yo interpretaba acá. Sí, aparte te puso interno y externo, y lo tomé todo de ahí. Claro, yo también, y no, no es así. Podés que te reza la mano a ver cuánto me da, chicos, y ahí comparamos, si quieres. Estaría bueno que lo ponga, yo ahora voy a aprovechar, y acá estamos con Guilla, si él me ayuda.